Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. El día de hoy me comunico con ustedes para hacerles una atenta invitación. El próximo 15 de julio se vence el plazo que el INE estableció para poder registrarnos como observadores de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto. Es muy importante que todas y todos participemos de manera desinteresada pero contundente con la fuerza del pueblo. Es muy fácil participar. Solo necesitas tu credencial de elector y registrarte en la página oficial que el INE ha dispuesto buscando observadores para la consulta del 1 de agosto. Va a ser un trámite muy sencillo y el trabajo que ustedes van a realizar es un trabajo patriota, ciudadano, que fortalecerá nuestra democracia participativa directa, pero sobre todo que ayudará al INE a que entre todos y todas cuidemos el buen desarrollo de esta consulta que es histórica para el pueblo de México. Estamos o no de acuerdo en que se abran carpetas de investigación respecto de delitos que pudieron haber cometido autoridades del pasado, incluidos los últimos cinco expresidentes de México. Siempre lo he dicho. No son tiempos de venganza, pero sí de justicia. Más allá de la consulta, el resultado inmediatamente tendrá que verse reflejado en gobiernos más responsables y más comprometidos con el pueblo. Si hoy se nos pregunta de un tema de trascendencia nacional, mañana tendrá que consultarle al pueblo lo que tenga que ver con sus regiones y con sus localidades. Está en nuestras manos y en nuestras manos. Si queremos participar, los invito a que lo hagamos. Nos queda poco tiempo. Nos hace falta su colaboración. Muchas gracias.